El dinero fluye libremente en mi vida, me abro a la prosperidad y la abundancia, soy un imán para atraer dinero, el dinero viene a mi en grandes cantidades a través de múltiples fuentes y de forma continua, yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito, soy un imán para la abundancia y la prosperidad, el dinero me da la libertad y la tranquilidad que complementan mi felicidad, el dinero es bueno, hago dinero con mucha facilidad, hacer mucho dinero es mi destino, siempre tengo dinero suficiente para cumplir con mis metas financieras, yo atraigo a mi vida, riqueza, abundancia y prosperidad ilimitada, el dinero me encuentra, yo soy suministro ilimitado de dinero, soy merecedor de tener abundancia y prosperidad en mi vida, mis ingresos son mayores que mis gastos, disfruto aprendiendo a invertir mi dinero, hacer cantidades grandes de dinero es fácil para mi, gracias por toda la riqueza y el dinero que hay en mi camino, el dinero fluye libremente en mi vida, me abro a la prosperidad y la abundancia, soy un imán para atraer dinero, el dinero viene a mi en grandes cantidades a través de múltiples fuentes y de forma continua, yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito, soy un imán para la abundancia y la prosperidad, el dinero me da la libertad y la tranquilidad que complementan mi felicidad, el dinero es bueno, hago dinero con mucha facilidad, hacer mucho dinero es mi destino, siempre tengo dinero suficiente para cumplir con mis metas financieras, yo atraigo a mi vida riqueza, abundancia y prosperidad ilimitada, yo soy suministro ilimitado de dinero, soy merecedor de tener abundancia y prosperidad en mi vida, mis ingresos son mayores que mis gastos, disfruto aprendiendo a invertir mi dinero, hacer cantidades grandes de dinero es fácil para mi, gracias por toda la riqueza y el dinero que hay en mi camino, el dinero fluye libremente en mi vida, me abro a la prosperidad y la abundancia, soy un imán para atraer dinero, el dinero viene a mi en grandes cantidades a través de múltiples fuentes y de forma continua, yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito, soy un imán para la abundancia y la prosperidad, el dinero me da la libertad y la tranquilidad que complementan mi felicidad, el dinero es bueno, hago dinero con mucha facilidad, hacer mucho dinero es mi destino, siempre tengo dinero suficiente para cumplir con mis metas financieras, yo atraigo a mi vida riqueza, abundancia y prosperidad ilimitada, el dinero me encuentra, yo soy suministro ilimitado de dinero, soy merecedor de tener abundancia y prosperidad en mi vida, mis ingresos son mayores que mis gastos, disfruto aprendiendo a invertir mi dinero, hacer cantidades grandes de dinero es fácil para mi, gracias por toda la riqueza y el dinero que hay en mi camino, el dinero fluye libremente en mi vida, me abro a la prosperidad y la abundancia, soy un imán para atraer dinero, el dinero viene a mi en grandes cantidades, a través de múltiples fuentes y de forma continua, yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito, soy un imán para la abundancia y la prosperidad, el dinero me da la libertad y la tranquilidad que complementan mi felicidad, el dinero es bueno, hago dinero con mucha facilidad, hacer mucho dinero es mi destino, siempre tengo dinero suficiente para cumplir con mis metas financieras, yo atraigo a mi vida riqueza, abundancia y prosperidad ilimitada, el dinero me encuentra, yo soy suministro ilimitado de dinero, soy merecedor de tener abundancia y prosperidad en mi vida, mis ingresos son mayores que mis gastos, disfruto aprendiendo a invertir mi dinero, hacer cantidades grandes de dinero es fácil para mi, gracias por toda la riqueza y el dinero que hay en mi camino, el dinero fluye libremente en mi vida, me abro a la prosperidad y la abundancia, soy un imán para atraer dinero, el dinero viene a mi en grandes cantidades a través de múltiples fuentes y de forma continua, yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito, soy un imán para la abundancia y la prosperidad, el dinero me da la libertad y la tranquilidad que complementan mi felicidad, el dinero es bueno, hago dinero con mucha facilidad, hacer mucho dinero es mi destino, siempre tengo dinero suficiente para cumplir con mis metas financieras, yo atraigo a mi vida, riqueza, abundancia y prosperidad ilimitada, el dinero me encuentra, yo soy suministro ilimitado de dinero, soy merecedor de tener abundancia y prosperidad en mi vida, mis ingresos son mayores que mis gastos, mis ingresos son mayores que mis gastos, disfruto aprendiendo a invertir mi dinero, hacer cantidades grandes de dinero es fácil para mi, gracias por toda la riqueza y el dinero que hay en mi camino, gracias por toda la riqueza y el dinero que hay en mi camino, me abro a la prosperidad y la abundancia, soy un imán para atraer dinero, el dinero viene a mi en grandes cantidades, a través de múltiples fuentes y de forma continua, yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito, soy un imán para la abundancia y la prosperidad, el dinero me da la libertad y la tranquilidad que complementan mi felicidad, el dinero es bueno, hago dinero con mucha facilidad, hacer mucho dinero es mi destino, siempre tengo dinero suficiente para cumplir con mis metas financieras, yo atraigo a mi vida riqueza, abundancia y prosperidad ilimitada, el dinero me encuentra, yo soy suministro ilimitado de dinero, soy merecedor de tener abundancia y prosperidad en mi vida, mis ingresos son mayores que mis gastos, disfruto aprendiendo a invertir mi dinero, hacer cantidades grandes de dinero es fácil para mi, gracias por toda la riqueza y el dinero que hay en mi camino, el dinero fluye libremente en mi vida, me abro a la prosperidad y la abundancia, me abro a la prosperidad y la abundancia, soy un imán para atraer dinero, el dinero viene a mi en grandes cantidades a través de múltiples fuentes y de forma continua, yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito, soy un imán para la abundancia y la prosperidad, el dinero me da la libertad y la tranquilidad que complementan mi felicidad, el dinero es bueno, hago dinero con mucha facilidad, hacer mucho dinero es mi destino, siempre tengo dinero suficiente para cumplir con mis metas financieras, yo atraigo a mi vida riqueza, abundancia y prosperidad ilimitada, el dinero me encuentra, yo soy suministro ilimitado de dinero, soy merecedor de tener abundancia y prosperidad en mi vida, mis ingresos son mayores que mis gastos, disfruto aprendiendo a invertir mi dinero, hacer cantidades grandes de dinero es fácil para mi, gracias por toda la riqueza y el dinero que hay en mi camino, gracias por toda la riqueza y el dinero que hay en mi camino, el dinero fluye libremente en mi vida, me abro a la prosperidad y la abundancia, soy un imán para atraer dinero, el dinero viene a mi en grandes cantidades a través de múltiples fuentes y de forma continua, yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito, soy un imán para la abundancia y la prosperidad, el dinero me da la libertad y la tranquilidad que complementan mi felicidad, el dinero es bueno, hago dinero con mucha facilidad, hacer mucho dinero es mi destino, siempre tengo dinero suficiente para cumplir con mis metas financieras, yo atraigo a mi vida riqueza, abundancia y prosperidad ilimitada, el dinero me encuentra, yo soy suministro ilimitado de dinero, soy merecedor de tener abundancia y prosperidad en mi vida, mis ingresos son mayores que mis gastos, disfruto aprendiendo a invertir mi dinero, hacer cantidades grandes de dinero es fácil para mi, gracias por toda riqueza y el dinero que hay en mi camino. Gracias por toda la riqueza y el dinero que hay en mi camino. Amén.